Perdón Perdón Cariño amado Te adoraré Dame tu perdón Sabrá quien te va De tu amor De tu amor En mi amor Hoy puede Si adoraré Quien sirve Si vas a de mi Mi ей ía Sí Mi 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 No sabes que me pierdo en mi mano, con mi corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y la verdad es que mi esperanza no traigo una ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión. Y la verdad es que mi esperanza no traigo una ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión. I miss your love, I miss your face, I miss your touch, I miss your hobby, I miss your soul, soul, soul. Y el ganador es Hombre Invisible Eli Guerra. La verdad es que mi esperanza no traigo una ilusión, es mi única 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 ilusión. es como un placer porque este es el primer premio que recibimos en 18 años de carrera muchas gracias por incluirnos en esta premiación gracias a todos y los ganadores son Picture Perfect Paranoia de Joe Boyer y los ganadores son Here Comes the Power y el ganador es Hello Seekers Muchísimas gracias sobre todo a la gente que trabaja con nosotros me llame Enres y a Joe que es parte de la banda Muchas gracias Muy gracias Pruebo Disco Agosto 2010 Bueno el ganador es Existo Matriz Preludo Alvienzo Bocafroja Hola Bocafroja no pudo venir pero gracias en nombre de él y en nombre de todo el Quilombo Arte a toda la gente que está apoyando lo que seguimos haciendo que sigan atentos Felicidades Felicidades El IMSS por Soy Saz Gracias 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 Ha sido muy emocionante y Abad que padre estar aquí tanta pandilla tanta gente y la Abad que bueno que están nominados y me encantan los machos 60 Tigres los 2 y 4 y ojalá que todos ustedes también ganen Gracias y muchas gracias a toda la gente que votó los curados y pues que se les pase muy chido un premio para el mejor disco de géneros inciertos indefinidos anticipados y remisos ¿Por qué por qué me habrán elegido a mí para dar este premio no me lo explico y entonces tenemos que el ganador y entonces tenemos que el ganador Dead in the Eye de Puerto Madre Gracias cabrones Gracias a todos y pues genero incierto me gusta mucho Eric para decirte unas palabras gracias Gracias Buenas noches Jazz Funk Fusión Bueno y ganadores En tren de la alegría Pateo de Cuba Bueno muchas gracias a todos es la primera vez que no nos miran a un premio y es la primera vez que lo ganamos así está muy bien es Jazz Funk y Fusión Así que gracias